Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión te traigo las conclusiones y el desprendimiento de soportes con slicer para nuestra impresora 3D interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, como ya dije en un vídeo anterior, básicamente he forzado la velocidad con respecto a lo necesario para imprimir bien los soportes buscando precisamente eso, el error de modo que el rectilíneo como ves me ha fallado, quizás con menor velocidad habría salido mucho mejor esto es un churro, este lo descartamos el segundo, que era mediante rejilla, también lo vamos a descartar, pero no porque no sea bueno porque me gustan estos dos, tanto el rectilíneo como el rectilínear grid, que es la rejilla solo que como lo he forzado a buscar el fallo en un punto muy crítico, estos dos quedan descartados el tercero, como ves, casi lo ha realizado este es el de panal, como ves, y desprenderlo pues va a costar lo suyo, ¿por qué? pues precisamente porque ha salido mal, como puedes observar en esta parte de la curva de la jota y por último el que yo recomendaré de estos cuatro que nos permite el programa slicer es el de pilar, ya que utilizando unos cortantes, como aconsejé, o incluso unos cortaúñas finos y pequeños podríamos desprender sin mayor problema este soporte de la propia pieza básicamente lo que haremos será utilizando nuestro cortante en primer lugar separaremos la zona de la base con esto ya podremos empezar a mover y con mucho cuidado la zona de la parte superior la tendremos que ir recortando para que quede totalmente libre para ello tendremos que ir poco a poco sin forzarlo demasiado buscando encontrar la curva perfecta y ya está ya está desprendido podríamos retocarla un poco podríamos lijarla incluso un poquito también no obstante este pico que ha quedado aquí podríamos liberarlo con el cortaúñas como veis el cortaúñas nos permite trabajar en zonas muy pequeñas y dejarle un acabado perfecto bien espero que esta información te sea de ayuda yo como ya te he dicho te recomiendo utilizar soportes en slicer el de pilar que para mí es el que va a dar mejor resultado como siempre te suelo decir comparte esta información dale like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima entrega de tu canal infoductiva ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!